Guardamos silencio, solamente responden a lo que voy llamando, ¿no? Oh, 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 someone is here, ¿ok? Ahora sí, empiezo a pasar mi hermosa lista. Oh, 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 my goodness, wait me, wait me a minute. Ok, ya, ahí está. Miriam, a ver, uy, hay dos personas más. Uy, se está uniendo mi Nicolecita, también de chiquita, la conozco a mi Nicole. A ver, Miriam. ¿Cuál es la peli? Salomón Ayala. Buenos días, Miriam. Presente, Miss. Present, present, present. Present, present, no presente, present. Very good. ¿Cómo nombramos? Brackney. Present, Miss. Hello, Brackney, the translator. Araiza. Present, Miss. Hello, Arais. A ver, a Raisita de chiquita, también la conozco a Raisita. A ver, continue, continue. Matías. Matías Chuchón. Gracias. Hello, Matías de chiquita, también la conozco a Matías. Me da ternura recordarlos cuando eran tan chiquititos. A ver, Grace. Present, present, Miss. Hello, Grace. Ranger. A ver, Enzo. Present, teacher. Hello, Enzo. Miss, dice Miriam que no le deja entrar. Uy, ¿por qué siempre conmigo le pasa eso? Todavía no me llega su solicitud. Ahorita me va a llegar seguro. No sé por qué conmigo le pasa eso a la pobre Miriam. Dile que todavía no me llega su solicitud. Sí, dígale, por favor, a pequeña Miriam. Nicole González. Present, present, Nicole. Present, ¿ok? Nicolcita, también chiquita, conozco a Nicolcita. Axel Guerra. Axel. Ah, Axel. Dijo presente. Ah, sí, veo su... Axel, está mal tu audio, ¿verdad, hijo? Sí, me haces saber, por favor. A ver, continuamos con Yarel Hernández. Present, Miss. Hello, Yarel. A ver, continuo. Yarinet León. Present, Miss. Hello, Yarinet. Vamos a... Todavía no me llega de Miriam su solicitud para aceptarla. Dije que no le deja entrar al link. ¿Por qué? ¿Qué me ha pasado con la pobre Miriam? Ahorita le voy a reenviar. A ver, George, Isama. Presente, profe. Hello, George. Hello. A ver, voy a... A ver, chicos, un favor, compártanle el link a Miriam. Sí, por lo que está teniendo dificultad. Un favor, chicos, mientras sigo pasándome. Profesora, ya puedo hablar ya. Profesora, ya puedo hablar. Axel, hello, Axel, hello. Sí, profesora, perdón, es que lo que pasa es que yo, como estoy en la... Y no tengo micrófono, yo hablo por un celular. Ah, ok, I understand. Ok, don't worry. Don't worry. Don't worry, don't worry, Axel. A ver, continuo. Tiara Mendoza. Presente. Hello, Tiarita. Hi. Hi, good morning. Ariana. Miss, les invito a suscribir al chat, el WhatsApp. A ver, Alice Mendoza. Hello, Alice. Sí, también me ha llamado. A ver, estoy llamando por lista. A ver, si alguien de repente me ha salteado de casualidad, me haces saber, por favor, ¿sí? A ver. Luana, millones, chicos, no me interrumpan, por favor. ¿Dónde está el profesor? Hello, Luanita. Chico, por favor. Si alguien de repente no le ha llamado, dígamelo después. Cuando termine, pasa lista. De repente alguien me ha salteado. Sí, por favor. A ver, continuamos con Ángelo Nicoletti. Hola, profe. Hello, Ángelo. Hello, Angelito. Hello. A ver, Sebastián Noriega. Present, Miss. Hello, Sebastián. A ver. Continuamos con Sebastián Pimentel. Present, Miss. Hello, Sebastián. A ver. Aarón Puicón. Present. Hello, Aarón. Hello. Paolita Quispe. Present, Miss. Hello, Paolita, porque chiquita, también la conozco, Paolita. Hola, tres. Y Shirley Vilche. Shirley. Shirley sí está en línea, sí la he visto. A Shirley, sí la he visto en línea. Ay, Dios mío. De repente tiene problemas con su audio también. Sí, sí, a ver. Sí, sí, sí. Sabía, estaba siempre la que había visto a Shirley. A ver, chicos. A ver, ¿alguien que no haya llamado? La misma clase. No sé, mi hija, no creo. Llamé a todos, sí. Soy una pequeña Miriam, nada más que no puede ingresar. Me da bastante pena. Vamos a ver. Roguemos que sí puede ingresar. ¿Sí? A ver, mis amores. Vamos ahora sí a iniciar la clase de hoy. Es a Easy Class. Es una clase súper fácil, chicos. Pero es necesaria. ¿Por qué? Porque el año pasado he visto en algunos, no en todos, que han cometido ciertos errores todavía con este pequeño tema. Así que tenemos que continuar. Tenemos aquí lo que son pronouns, subjects o subject pronouns. ¿Ok? En algunos libros ustedes van a encontrar con el nombre de pronouns, subjects o en otros van a encontrarlo con el subject pronouns. Cualquiera de las dos formas es correct. ¿Ok? We have fear. We have fear, ok, the pronouns. Ok, tenemos aquí los pronombres. Ok. Empezamos con the first pronoun, el primer pronombre que es I. Ok. I. I está singular. Es un pronombre en singular. Yo. Es otro pronombre I. ¿Qué significa yo, verdad? Es cuando hablo en la primera persona. Yo. Yo. Tengo aquí el pronombre I, que significa usted. ¿Ok? Tú. Usted. Uwe. Tú. Tú fuiste. Chicos, a ver. Please turn off the audios. Apayan sus audios, mis amores. Thank you. Thank you. Porque está bien interferencias el audio. Please turn off the audios. Thank you. Thank you. A ver, tengo aquí el pronombre I, que es yo, es la primera persona. I, que es el pronombre yo. Tengo aquí el pronombre you, que significa usted. ¿Ok? You, usted. Tengo el pronombre he, que es él. Ok. Tengo el pronombre he, él. Y también tengo el pronombre she, que es ella. ¿Sí? Ella. Por último, tengo el pronombre it, que es eso. ¿Sí? Ahora, chicos, en el caso de it, es un pronombre que va a reemplazar a animales y también a objetos. ¿Sí? Pero en singular, tal como indica aquí. Ahora, estos pronombres, el pronombre I, el pronombre you, el pronombre he, she, it, tienen también su plural. Por ejemplo, el plural de I, es we, nosotros. ¿Sí? Nosotros. Plural de I, we, nosotros. Apaguen sus audios, chicos. Thank you, thank you. Apaguen sus audios. Ahí está. En el caso del pronombre you, su plural también es you, pero significa ustedes. Así que you trabaja con singular, que significa tú o usted, y también ustedes en plural. Ok. Se escribe igual, pero es según la cantidad de personas. Y solamente hay uno, tú o usted. Si son varios, ustedes. En el caso del pronombre he, del pronombre she y del pronombre it, el plural de estos tres pronombres es they, ellos o ellas. ¿Ok? Yo puedo ver un grupo de varones, lo reemplazo por they. Puedo ver un grupo de mujeres, lo reemplazo por they. Puedo ver un grupo de animales o un grupo de objetos, lo reemplazo por they. Puede haber mezclados, o sea, puede haber varones, mujeres y objetos y animales. Yes. Y lo sigo reemplazando por they, que significa ellos o ellas. ¿Ok? Entonces, estos son los subject pronouns o pronouns subjects. ¿Ok? I, vuelvo a repetir, I, yo, plural, we, nosotros. You, you, significa tú o usted. Plural, you, ustedes. He, significa él. She, ella. It, eso. Y su plural es they, ellos o ellas. Ok, vamos a ver aquí más ejemplitos. A ver. A ver, por ejemplo, tenemos aquí ejemplos. Dice, Elisa is in her house. Tenemos aquí el primer ejemplo. ¿Cómo podría reemplazar el nombre Elisa? Por un, por el nombre Elisa, ¿cómo lo podría reemplazar por un subject? A ver. Por sí, 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 sí. Yes, very good, ¿verdad? El nombre Elisa lo voy a reemplazar por she, ¿verdad? Sí. She is in her. Ahí está en su casa. Yes. She is in her house, ¿no? Elisa está en su casa. Está en su casa. Yes, very good, ¿no? She is in her house. Como se pueden dar cuenta, he reemplazado el nombre Elisa por el pronombre she, ¿ok? Apaguen sus audios, mis amores. Thank you. Entonces, como pueden observar, chicos, hemos reemplazado el nombre Elisa por el pronombre she, ¿ok? A ver, vamos con el segundo ejemplo. The second example dice, Sophie and I are really happy. Say. 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 We. 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 Yes, very good. Miss, yo lo dije, Miss. Yes, very good. Que levanten la mano. We, please. We are. We are really happy. We are really happy. ¿Por qué? Muy rico. Se me lo cuenta. Nosotros estamos felices. Nosotros estamos felices. Nosotros estamos felices. Y en el irlandés también. No, 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 no. ¿Qué pasa? Estamos realmente. Algunos, por ejemplo, a ver, pay attention. Algunos cuando ven este tipo de oración solamente se fijan en el pronombre I. ¿Y qué hacen? Que aquí en el verbo to be escriben am. Pero no puede ser porque recuerden que aquí estoy mencionando a dos personas. Sofía, y en este caso me estoy incluyendo. Entonces sería nosotros. ¿Ok? Vamos con el tercer ejemplo. Dice Joey y Zeke. He. 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 No. He. Él está enfermo. Él está enfermo. Very good. Very good. Él está enfermo. Como en este caso es un varón, voy a reemplazarlo por he. ¿Verdad? He is sick. Ya está. Así de easy. Así de fácil, chicos. Él está enfermo. He is sick. ¿Verdad? Él está enfermo. ¿Verdad? Joey is sick. Él está enfermo. Vamos a ver otros ejemplos. Tiene COVID. Ya está. A ver. En el siguiente ejemplo tengo lo siguiente, ¿no? Claudia and Mike are best friends. They are best friends. Very good. En este caso tengo a dos personas. Lo voy a reemplazar por they are best friends. They are best friends to meet us. And we call them to us. They. El pronombre. Como aquí tengo a dos personas, estoy reemplazando por el pronombre they. OK. Next. Lily and you are in the circus. Lily and you. They. You. Very good. Yes. You are in the circus. Yes. Very good. You are in the circus. Ustedes están en el circo. Circo. You are in the circus. Yes. You are in the circus. Very good. Next. Dice, my cat is nice. Eat, 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 eat. Yo lo dije primero. A ver, chicos. No, yo lo dije a mí. Pay attention. En este caso, my cat, como es un animalito, voy a reemplazarlo por el pronombre it, ¿verdad? It is nice. It is nice. Very good. Pero en el siguiente ejemplo dice, my cats are nice. They are nice. They are nice. Yes. They are nice. En este caso, como es plural, como es plural, lo reemplazo por el pronombre it. They are nice. I am fierce. Yo lo dije primero. Ahora sí lo dijo primero a Don Miss. Ahora. A ver, chicos. They are nice. Very good. Muy bien. Entonces, chicos, como se dan cuenta, los adject pronouns es muy fácil, chicos. Solamente hay que aprender a reconocerlos. That's all. Eso es todo, chicos. Es súper easy. Pero aunque parezca sencillo, a veces cometemos, por eso le dije, he visto en alguno, ¿no? En todos. Ese error de que no reemplazaban correctamente los nombres por los pronombres. Hay que ser muy cuidadosos, chicos. Porque al momento que ustedes escriban, al momento que ustedes hablen, si no lo hacen correctamente, va a haber confusión después. Así que hay que ser bien cuidadosos con el uso de los pronoms, ¿ok? Entonces, ya teniendo esto en claro. Any questions, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no. 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 Ninguna pregunta, miss. It's so easy. No, no, no. Next. Not a question. Next. Next, miss. Next, miss. Thank you. Teacher, a question. What is your question? My question, miss, is... ¿Vamos a hacer la tarea acá? Question. Question. Angelo, Angelo, Nicolete. A ver, chicos. A ver, vamos a resolver los siguientes ejercicios para que... A ver, sí. Resolvamos los siguientes ejercicios. Sí. A ver, tenemos aquí... Plásico. Dice, voy a llamar a mi amiguito Angelo. Angelo. Sí. Hola, miss. Dígame. Hello, Angelo. Dice aquí... A ver, pay attention. Dice, rewrite the sentences with subject pronouns, ¿no? Reescribe las oraciones utilizando los subject pronouns, ¿ok? A ver, Angelo. Dice aquí, letter A, letra, solo Angelo. Los demás pueden ir avanzando, pueden ir resolviendo, pero ahorita solo... I want to listen, Angelo, ¿ok? Solo quiero escuchar a Angelo. Dice, Mary, Mary and I are students. Oh, my God. Mary and I are students. ¿Cómo sería esta oración? A ver, Angelo. ¿Cómo sería esta oración? Reemplaza los nombres por pronombres, Angelo. Vamos. Mi... Ah, chicos. Ande. Se la dio. Dice, a ver. A ver, Angelo, presta atención, Angelo. Dice, Mary and I. Mary and I. ¿A qué pronombre reemplaza Mary and I? Mary... They. Dice, Mary and I. A ver, a ver, Matías Chuchón. A ver, Matías Chuchón. ¿Cuál sería aquí la respuesta, Matías? ¿Cuál, Matías? ¡Wii! Very good. ¡Aleluya! ¡Está lo va! Muy bien, Matías. ¡Grande, Matías! No sabías. ¡Grande! A ver, ¿por qué, wii? A ver, porque estoy mencionando a... Yo, gracias. Estoy mencionando aquí justamente el pronombre I. O sea, me estoy incluyendo. Y siempre que tú veas el pronombre I, o sea, cuando tú te incluyes, obviamente es nosotros. Y nosotros, en inglés se dice we, ¿ok? Very good, Matías. A ver, next. Siguiente me va a ayudar mi amiga, Alice. Vamos. Alice, a ver, ¿cómo Alice dice? Bob is my classmate. El nombre Bob, ¿por qué reemplaza este Alice? ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Qué dices no there? No está, no está. No está. A ver, voy a llamar mi amigo George Nisama. Amiguito. A ver, George. What is the answer here? Hello. No, profe. Miss Beautiful. No, profe. Miss Beautiful. Not, profe. No. A ver, George. What is the answer here? ¿Cuál es la respuesta aquella? He. Very good. He, ¿verdad? Porque Bob es varón. Thank you. ¿Cuál era la oración? He. A ver, continue, George. He, ¿qué más? Dice que A-L-V. ¿Cuál era? Ay, me olvidé. Ah, he is my classmate, era, ¿no? A-L-V, me entendí. He is my classmate, ¿verdad? Chicos, ahí esa S lo borran al final de classmate, ¿sí? Le he puesto como plural, sorry, chicos. Es singular, ¿ok? Porque está hablando de una persona. Esa S que está al final, ¿sí? Esa S, bórrenla, por favor, chicos. Sí, un error mínimo. A ver. Me hice una pregunta. Tell me. Este, en la D, Luis es de hombre o mujer, nombre de hombre o mujer. Luis, varón, boy. Esa boy. Ahí. A ver. Ok, a ver, continue with. A ver, Yarel. Number six, Yarel. Perdón, letter C, letra C, Yarel. Yarel. Mis, la verdad. Mis, la voy a ser sincera. No entiendo. ¿Sincera? No, la voy a ser sincera. Yarel. A ver, Yarel. A ver, ya. Pero bárbaro. Silence, silence, silence. Silence. Qué bárbaro. A ver, es Yarelito. A ver, ya. Silence, Yarel. A ver, Avel, Yarel. Aquí, como en este caso, dice Paul, Isadentis, Paul es un varón. Por lo tanto, debo reemplazarlo por el pronombre He. Porque He trabaja con varones siempre y cuando sea en singular. ¿Ok? O sea, que cuando es un nombre de un varón, tiene que ser Ki. Ki, yes. A ver, continuamos con Araiza. A ver, Araiza. Letter D, Araiza. Dice, Luis, is a my mother's friend. Luis no es el amigo de mi mamá. ¿Por qué pronombres reemplazas a Luis, Araiza? Sí. He, very good. He, porque es varón. Dicen, my mother's friend. Very good, este Araiza. Ya está. Yo mismo. A ver, continue, a ver. Yo mismo. A ver, continue with Grace. A ver, voy a ir llamando. A ver, a los que están calladitos voy a llamar. Ah, no salió Gray. A ver. A ver. Están calladitos. Estoy hablando, Luis. Estoy hablando. A ver, Grace. Leder. Grace. Leder y Grace. A ver, chicos. Los demás apaguen su audio, por favor. Por favor, solamente quiero escuchar a Grace. Grace, qué lindo. ¿Dónde está Grace? ¿Dónde está Grace? Ya, lo estoy escuchando a mí. Ahí está, mi amor. A ver, Grace. Leder y, letra E. Dice, por eso tienen que prender sus cámaras, chicos, para poder ver si están o no están. ¿Sí? A ver, Grace, dice, Melissa, lo demás apaguen su audio. Melissa Isen, an engineer. Melissa Isen, architect. ¿Cómo sería aquí mi oración, Grace? Melissa, ¿a quién reemplaza? Ah. ¿Y si te baja, eh? Sí. Muy bien. She me. Sí, very good, ¿verdad? She Isen, an engineer. Ya. Punto. She, nuevamente. She is. Ustedes completan la oración, chicos, porque no me alcanza el espacio, pero ya completan la oración, ¿ok? Very good. Muy bien. A ver, continúen. A ver, a ver, ahí hay que, ahí este, Brachny se está volviendo loca por participar. A ver, Brachny. Leder F, Brachny. Un poquito más, ahorita. My, pay attention. My teachers are from USA. My teachers are from USA. They, they are from USA. Very good. They are from USA. Very good. A ver, ahí, otro que me va a matar, si no les cojo, es Salomón. Sí. Salomón, a ver, vamos a ver. A ver, voy a bajar. Dígame, Miss. Voy a bajar un poquito más. Sorry, sorry. Voy a resuelvo, Miss. A ver. Ah, sí. Dios, para eso. Por resuelvo. A ver, letra G, letra G, dice, Tommy, Clark and I are neighbors. Vecinos. Ya. Entonces, we are neighbors. Very good. ¿Y? ¿Por qué we, este, Salomón? Porque dice Tommy, Clark and I, que significa Tommy, Clark y yo. Entonces, si lo cambiamos, sería nosotros. Salomón grande, Miss. Muy bien. Very good, Salomón. Observen, siempre que vean. Y valianza. Ay, chicos, chicos, a ver. Siempre que mencionen el pronombre I, automáticamente we, ¿ok? Pueden haber 10, 20 personas, pero si al final mencionas el pronombre I, automáticamente we, ¿ok? A ver, otra chica que me va a matar si no les cojo es Paulita. Better age, Paulita. Dice Jason and you are in from Italy. You, ustedes, en plural. Very good. You, ustedes. Ustedes no son de Italia. Are in from Italy, ¿verdad? Italy. Ya está. You are in from Italy. ¿Por qué you? Porque recuerden que you trabaja con singular y plural. You, si se refiere a una persona, sea tú o usted. Y también you, si son varios, ustedes, ¿ok? Pueden haber miles de nombres delante, pero si al final dice you, automáticamente ustedes, you, ¿ok? A ver, a ver, a ver. Otro que veo que me va a matar es Aarón Puicón. Andrés también, profesora. Por fin. A ver, a ver, a ver, a ver, you and I are good friends. We are good friends. Baby, we, ¿verdad? We are good friends. We. We are good friends. Baby, we are good. Muy bien. Recuerden que al final dice you, perdón, al final dice I, por lo tanto sería we, automáticamente we, ¿ok? A ver, me va a ayudar aquí mi amiga. A ver, Andrea quiere participar. ¿Quién, mi amor? Andrea Pimentel, profesora. Andrea Pimentel. Andrea Pimentel. A ver, a ver, Pimentel. A ver, mi amigo Pimentel. A ver, dice, Kathy and John are singers. Why? Uy, se salvó. Why are singers? ¿Cuál sería la respuesta, Pimentel? Why? La A, la B, la C, la B para Shirley. A ver, me va a ayudar mi amiga Tiara porque Pimentel no la escucho. A ver, tiarita. No. A ver, ya, Pimentel. Esto es lo que dijo Andrea. ¿Cuál es la respuesta? Sí, dijiste, no era la respuesta, este, Pimentel. A ver, no te preocupes, Pimentel. A ver, tiarita. ¿Cuál sería aquí la respuesta, Tiara? Day. Day. ¿Qué más? And you are singers. Are singers. Very good. They are singers, ¿no? Porque están mencionando aquí a dos personas. Kathy and John reemplazan a de ellos. Ahora vamos con la siguiente parte. Dice, cumplir las sentencias with the correct subject pronoun. Dice, my name is Andrea. My name is Andrea. Mi nombre es Andrea. I'm 11 years old. A ver, Luana. Luana, millones. ¿Cuál sería aquí la respuesta, Luanita? I. I'm 11 years old. Yes, porque estoy hablando de mí. Entonces, aquí sería la respuesta, I. Very good. I am 11 years old. Estoy hablando de mí. ¿Cómo sabe que estoy hablando de mí? Porque acá estoy utilizando el posesivo, my, ¿verdad? Mi nombre es Andrea. Yo tengo 11 años. Yo no voy a decir, a ver, yo no voy a decir, mi nombre es Andrea. Ella tiene 11 años. Jamás. Ok, estoy hablando de mí. A ver, me va a ayudar mi amigo Axel. Letter B, Axel. Dice, Pedro and Pablo are friends. Are from Mexico. ¿Qué pronombre sería ahí, este, Axel? Pedro and Pablo. Vamos a hacer. Axel. Grande, Axel. Pero si me están bromeando en los comentarios. A ver, Axel, Axel, de repente no es. Sí, ¿quién será? ¿Cuál? Abajas, tú puedes. A ver, Axel. Sí, Axel está ahí, pero no respondí. A ver, no te preocupes, Axelito, me va a ayudar aquí mi amigo Sebastián Noriega. A ver, Noriega. Sebastián, vamos, Sebastián. No te preocupes, Axel. ¿Cuál sería aquí la respuesta, Noriega? Day. Day. Muy bien. Day. Ya está. A ver, chiquita. A ver, pay attention. Prestamos atención. Los demás ejercicios, que está súper easy, súper fácil, va a quedar como tareita para después de clase. O sea, como actividad extra, ¿ok? Está porque ya el tiempo también está corriendo, ¿sí? Queda como actividad extra. Ahora, chicos, a ver, pay attention. Presten atención ahora. Ahora, chicos, ¿ustedes saben por qué? A ver, uno, porque está súper easy y sé que lo pueden hacer solos. Y dos, porque quiero explicarles lo siguiente. Nosotros ya estamos empezando a utilizar una plataforma, ¿sí? Claro. Sí, claro. Entonces, sería bueno que ya ustedes empiecen a practicar el uso del trabajo, ¿sí? Así que, Juan, una vez que ustedes terminen, a ver, presten atención, una vez que ustedes terminen, terminen la, eh, su actividad, le van a tomar una fotito y lo van a subir a la plataforma, ¿sí? Voy a, ya, ahora sí, en caso, tal vez se les hace complicado subir a la plataforma, recién me envían al WhatsApp personal, pero prioricen en enviarlo a la plataforma. Yo no sé hacerlo. ¿Sí? Prioricen en hacer. ¿Sí, chicos? Sí, sure. Tell me. Yo se lo puedo enviar a su WhatsApp. ¿Cómo? Sí, please. Mis en la plataforma de clase. ¿Y yo se lo voy a enviar a su WhatsApp, ya? Sí, lo pueden enviar, sí, pero, ojo, prioricen en enviarlo a la plataforma porque a partir de la siguiente clase ya tienen que, este, vamos a utilizar solamente la plataforma. Ya no WhatsApp, ¿ok, chicos? No sé cómo hacer el Classroom. Ya, entonces, si no, también. No sé, no sabemos cómo hacerlo. Oh, ya, entonces el profesor ya los va a enseñar, entonces, ¿sí? Entonces, por hoy me envían la tarea al WhatsApp. Por hoy día me envían al WhatsApp, ¿ok? Mis en están enviando videos de cómo entrar al Classroom. Y han hecho Zoom también. Era a SMILE-edu. Era la introducción de SMILE-edu. No, también era de Classroom y Meet. Nos despedimos, mis amores. Se nos va el tiempo. Los quiero mucho, chicos. Chao, mis, cuídense. Bye, bye. Bye, bye. Ja, falta por ahí. ¡Gracias!